Minna san konnichiwa Llegan las nuevas leyendas disponibles esta semana donde la gran inspiración son los grandes capitanes tenemos a tres jugadores históricos empezamos con Stojkovic, jugador icónico de la liga japonesa con un overall de 95 tenemos a Stevie G o Steven Gerrard con un overall de 97 y a Park Ji-sung, extremo coreano que cuenta con un overall de 93 ¿Cuál de ellos vale la pena? a nuestro gusto el mejor jugador disponible esta semana es Steve Gerrard este mediocampista tanto en las estadísticas como para tu equipo ideal te va a funcionar muy bien para recuperar balones, hacer jugadas peligrosas y por supuesto su gran overall aumenta la estadística de tu equipo ideal o dream team para más información te invitamos a que cheques nuestra página en internet llamada ifutbolnews.com.mx donde encontrarás este artículo y más